La moda es una de las industrias más contaminantes del mundo, pero no te preocupes que hoy te voy a mostrar cómo ser fashionista eco-friendly. Miren mi outfit de hoy. ¿Les gusta? Lo mejor de todo es que es sostenible y no contamina el ambiente. Es vintage reutilizado. Pero hay mucha ropa que usamos todos los días que sí contamina. La producción de algodón requiere mucha cantidad de agua y pesticidas y la de poliéster libera muchos gases de efecto invernadero. Y lo peor es que estos dos materiales son de los que más se usan para la fabricación de ropa. Además, la moda rápida o fast fashion produce muchísima cantidad de ropa que termina en basurales o en desiertos. Pero no todo está perdido. Hay muchas opciones de ropa sustentables que podemos utilizar. Ropa reutilizada, ropa de segunda mano o que estuvo fabricada con procesos sustentables. No te olvides, cada elección que hacemos cuenta. Juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor.